Nosotros ya asumimos el reto en este mercado, digamos, de poder sacar un poco a flote este mercado que estaba medio abandonado cuando nosotros iniciamos como un nuevo directorio. Entonces, ahora tomamos la iniciativa de poder hacer actividad y nosotros mismos poder generar hasta empleo dentro del mercado. Nosotros hemos hecho una actividad de un bingo y bueno, el resultado fue que pudimos comprar cinco cámaras que nosotros pagábamos un sereno, entonces el sereno a veces no nos cuidaba bien y de esta forma nosotros ya con las cámaras evitamos de pagar un sereno mensualmente. Entonces, estas cámaras nos están evitando ya muchos robos. Entonces, en esta zona, digamos, del barrio La Amistad es un poco peligroso, pero nosotros con estas cámaras ya nosotros hemos paliado muchas necesidades dentro del mercado. Nosotros estamos con otra iniciativa, como te decía, de poder generar recursos y nosotros mismos no tratar de poder cubrir las necesidades que tenemos dentro. Son muchas. Nosotros necesitamos en este mercado una refacción buena, de repente con una buena coordinación con el municipio y otras autoridades. Yo creo que vamos a poder lograr, pero mientras las autoridades nos respondan, ya nosotros vamos a ir trabajando con lo que nosotros podamos, como lo que estamos utilizando este mercado, es un edificio municipal. Entonces, nosotros tenemos que también buscar el mecanismo de poder afrontar esta situación, porque usted ve, todo el mundo dice, no hay plata, no hay plata, pero de repente haciendo estos tipos de actividades nos está dando resultados. ¡Gracias!